No sé por qué aquí las películas las doblan así como… El día que nadie ayudó a Belinda, por primera vez la cantante mexicana acudió al hormiguero, siendo que la artista está promocionando el videoclip, que actúa como banda sonora de la segunda temporada de Bienvenido CD. No obstante, en esta misma presentación, ha contado una anécdota que para muchos realmente es molesta, sobre todo por el contexto que se dio, mientras que para la cantante es embarazosa. Todo eso sucedió en la línea de Barcelona-Madrid, estaba en el tren, en el tren no te despiertan, estaba dormida, súper cansada, y tiene que llegar a Lazzarote o a Teruel, no me acuerdo, era a Teruel, iba pasando las horas y yo estaba contenta porque iba durmiendo, qué alegría, qué gusto porque no había dormido nada. No obstante, ese sueño fue tan profundo que se prologó más de lo que debería. Mientras dormía de repente, empezaron a llegar llamadas y mensajes a mi celular. Me preguntan que dónde estoy, que toda la producción preparada para grabar el videoclip ya estaba lista. Yo le pregunté a un señor y me contestó que habíamos pasado mi parada hacia dos horas. Ante esto, la propia cantante bajó rápido del tren. Como puedes imaginar, su propio vestuario no era nada apropiado para la ocasión. Iba en pijama, con las zapatillas del hotel y mi perrito con una camiseta de Prada. Además, necesitaba ir al baño, pero no sabía que necesitaba un euro o dos para poder entrar. Prosiguió contando la propia cantante, y es que al parecer tampoco llevaba dinero, por lo cual decidió pedir ayuda al resto de pasajeros. Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Yo sentado en una silla como esperando, queriendo ir al baño. Diez personas me dijeron que no, recordó la propia cantautora. Y es que el propio relato de Belinda generó molestia, sin embargo no hacia ella, sino las personas que, ni siquiera por un acto de bondad, decidieron ayudarla, dejándola simplemente a la orilla. Pues es evidente que nadie la reconoció, la historia quedaría allí, ya que el equipo de rodaje llegó a buscarla, facilitándole ir al baño. Sin embargo, a pesar de todo, la cantante ya tiene algo bastante bien aprendido. No me vuelvo a quedar dormida en un metro, finalizó su propia anécdota. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Adiós.